¡Auch! Coco Máxima nos dice a que saben los besos, los besotes de Nicola Porchela en la nueva telenovela El amor no tiene receta, lo que pasa es que Coco Máxima nos confesó todo detrás de las escenas amorosas en esta nueva telenovela Y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV, comenzamos Así es Coco Máxima, quien fue la persona que tomó el lugar de Wendy Guevara al rechazar esta telenovela junto a Nicola Se ha convertido realmente en la pareja favorita de la televisión Desde que comenzó el proyecto El Amor No Tiene Receta ha sido un éxito más para nuestro peruano favorito Nicola Porchela en México Tras haber quedado en segundo lugar en La Casa de los Famosos México, esta telenovela nos ha dado mucho de qué hablar Ya que se posiciona como una de las primeras en visibilizar a la comunidad LGBTQ gracias a la participación de Coco Máxima Recordemos que Coco Máxima es epítome como una de las actrices y mujer trans que representa la escena en México Con gran aceptación por parte del público, Nicola Porchela representa a Kenzo y su pareja en la telenovela Coco Máxima representa a Nandi Qué feos nombres, la verdad hubieran pensado en algo menos rimbombante Anyway, recordemos que este personaje originalmente iba a ser interpretado por nuestra querida reina Wendy Guevara Pero Coco se ha ganado a la audiencia Sabemos que la química entre los dos ha estado notablemente picosa en muchas escenas Así que la gente se está preguntando si realmente son pareja en la vida real La química entre ellos es tan notable que muchos se preguntan de dónde vienen esos besos Ya de todos modos Coco Máxima ha esclarecido todos los rumores y las dudas que teníamos Con respuesta a cómo dejan encantados a todos Coco Máxima ya confesó el porqué de estas escenas tan candentes llenas de química Con Nicola Porchela en la telenovela El amor no tiene receta Y es que aquí las escenas sí tienen receta y truco detrás de ellas Porque nos contó que para que esos besos se vean tan grandiosos y sabrosos Es porque Nicola Porchela huele muy bien Lo que pasa es que él tiene un aroma amaderado Y sus besos son muy ricos por el perfume que usa Y se lo pone en la barba y me deja un sabor ahí bailando Coco sí se la sabe y tal vez se gana al Porchela Veremos qué pasa con Wendy Guevara y si esta realmente es tan poco celosa como dice ser Recordemos que esta nueva telenovela de El amor no tiene receta Narra la historia de paz interpretada por Claudia Martín Una mujer que busca a su hija robada hace 6 años Y a pesar de sus esfuerzos no ha logrado encontrarla Mientras su ex esposo encarcelado sigue siendo una amenaza Paz comienza a trabajar en la casa de Esteban Que es un viudo con 3 hijos Y donde encuentra la oportunidad de redescubrir el amor y la maternidad Sin embargo como todas las telenovelas El camino estará lleno de desafíos Pues les cuento que este melodrama familiar Aborda muchas situaciones reales de nuestras vidas en México Y entrelazan las vidas de dos familias con realidades opuestas Ya saben una rica pero sin madre Y otra de bajos recursos que sueña con reencontrarse con su hija Es así como me despido Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Nos escuchamos mañana en la próxima emisión de Lagneta TV Hasta la vista babies